Un dirigible se incendió y desplomó en el US Open Un piloto sufrió serias lesiones y quemaduras cuando un dirigible con publicidad cayó el jueves cerca del campo donde se juega el US Open de Golf.El dirigible se incendió en el aire y cayó rápidamente, a eso de las 11.15 de la mañana, según la oficina del Serif del Condado de Washington. Las autoridades dijeron que da la impresión de que el dirigible sufrió problemas mecánicos.La Asociación Estadounidense de Golf dijo en un comunicado que el dirigible cayó en un terreno descampado a unos 800 metros, media milla, del campo de Erin Hill donde se disputa el abierto. Un video filmado por un helicóptero para un canal de televisión muestra pedazos aplanados del aparato junto con metales y pasto quemados.El personal de auxilio que llegó al lugar dijo que el piloto fue trasladado en un helicóptero médico. Era la única persona a bordo.El golfista Brandt Snedeker dijo que alcanzó a ver algo desde el campo de juego.